Lo que vamos a hablar un poco hoy es problematizar la salida laboral en cuanto a los comunicadores, en cuanto a los periodistas. Hoy el mercado laboral para nuestra profesión es un mercado que está bastante vapuleado. Nosotros lo que venimos a contar un poco acá es nuestra experiencia desde el cooperativismo. Está el sector privado, está el sector público y está también un tercer sector pujante que es el de las cooperativas. Allá en la ciudad de Córdoba, al igual que acá como en los compañeros del megáfono, institucionalizamos el cooperativismo porque creemos que es un sector que tiene que tener el respaldo de políticas públicas y es un sector que nos permite unir a los trabajadores en pos de nuestros reclamos. Hoy la actividad, la verdad que está en una situación de vulnerabilidad completa con el cierre y la censura que hay en los medios públicos, en los medios autogestivos también estamos pasando por crisis y por problemas la verdad que bastante estructurales, pero entendemos que la salida es colectiva, entendemos que el cooperativismo por ahí es quizás una de las soluciones a los problemas que se enfrenta también, no solo en cuanto a lo material, no solo en cuanto a lo económico, sino también en cuanto a lo político. Creemos que también la salida es eminentemente política ante lamentablemente una regresión en derechos conquistados laboralmente, pero también una regresión en lo que es la libertad de expresión. Hoy la verdad que cubrir las protestas sociales y todo lo que tiene que ver con las problemáticas sociales y políticas del país también está siendo algo bastante malo para los periodistas porque estamos sufriendo represiones, criminalizaciones, judicializaciones. Así que bueno, venimos un poco a problematizar, a charlar, pero compartir también una esperanza de que ante las crisis también hay oportunidades justamente de crear otro tipo de medios, otro tipo de periodismo, porque sin medios públicos y sin medios autogestivos no hay democracia. Recordanos, Rodrigo, justamente cuál es el medio de comunicación que surgió a partir de esta experiencia cooperativa de ustedes. Nosotros somos en Fan Terrible, trabajamos en el CISPREN, tenemos nuestra redacción allá en el Sindicato de la Prensa de Córdoba, junto con los compañeros de otras cooperativas como El Resaltador, La Tinta, La Garganta Poderosa, La Nueva Mañana. Y bueno, Fan Terrible nace justamente también en el contexto de un proceso neoliberal como fue en el gobierno de Macri, ante una necesidad de un colectivo de jóvenes de poner su voz en alto porque no había, si se quiere, como una alternativa al discurso oficialista. Así que en el medio de esa crisis nace Fan Terrible, luego pasan los años y después de la pandemia se institucionaliza como cooperativa porque entendíamos que es una herramienta que permite institucionalizar justamente y darnos una formalidad de la cual carecemos en muchos aspectos, lamentablemente todavía, ¿no?